Decirle que tenemos un compromiso nosotros como defensa civil y es de trabajar la prevención y en ese sentido ustedes el esfuerzo que hacen es vital. En la medida en que el ciudadano lo ve a ustedes, piensa y reflexiona en dos aspectos. Primero, reducir la velocidad y saber que ustedes están aquí para evitar accidentes. Y que el mejor mensaje que le mandamos a la población nosotros es que estamos haciendo esto del corazón. Bueno, nosotros como cabeza de la institución le agradecemos el esfuerzo que al día de hoy están aquí presentes y estaremos trabajando para que las condiciones en las que ustedes actúan lo hagan desde el corazón, pero sobre todo en las mejores condiciones. Por eso está acá, por eso estaremos pasando por acá. Hay unos pertrechos que se estarán entregando, pero sobre todo supervisando que ustedes estén en las mejores condiciones. Reiterarle la gracia a ustedes en nombre del pueblo mexicano, en nombre de la institución y sobre todo decirles lo que siempre hemos planteado. Son ustedes las reservas más importantes que tienen el país, porque los mueve el amor y el compromiso por servir a la nación. Así que gracias a nombre del equipo que nos acompaña.